¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y tenemos nuevo Elite Yo ya pensaba que se habían olvidado de ella, la pobre Pero no, por fin tenemos nuevo Elite Y es el de Doka Ebi, Ritmo Electrónico Está bastante guay, como veis cuesta 1620 créditos R6 Así que vamos a ver que tal Y vamos a ver... ¡Uy! Se me ha quitado Vamos a ver como es la animación de Elite Pero ya la vimos, la verdad Vamos a comprar con créditos R6 Confirmamos compra Vamos a verlo igualmente, ¿vale? Vamos a ver por aquí su pechino Ahí por delante, por detrás ¡Uy! Está bastante guapo Para mí, si te digo la verdad Es de los mejores élites Por el hecho de que cambia bastante al personaje Y muestra su personalidad, ¿vale? Como que muestra como es ese personaje realmente Porque a mí que me ponga un élite de un tío disfrazado de oso No sé qué, no sé cuánto Y luego no tiene nada que ver con el personaje Pues me vale un poco verga, la verdad ¿No creéis? Y este, la verdad, que está bastante guapo A ver... ¡Uy! Perdón, se me ha quitado Quería poner justo este Vale, tenemos este por aquí Mira qué chulo esto por aquí ¿Esto qué es? Tempo... ¡Ah! Vale, esto es el... Como si fuera el R de KC ¿Vale? Para su musiquita Un poco antiguo, también te digo ¿Vale? Tanto te eno los hielos Te viene un cacharro aquí Pega en el pecho Compañera, existen los iPods Y las cositas, ¿eh? No sé Como tú veas... ¡Eh, eh! No, no quiero verlo, no quiero verlo No quiero verlo, no quiero verlo Vamos a darle a usar Esto lo veremos al final del videíto Cuando vayamos a hacer esta partida Vamos a ver primero la skin Que tenemos justo por aquí Vamos a ir a equipamiento Vamos a ver la skin que nos han puesto en este arma Es... ¿Cuál de ellas es? ¡Uh! Este de aquí Ritmo electrónico ¡Uy! Está bastante guay, ¿eh? Mira qué chulo Así en lila Pero no entiendo por qué es lila Si no tiene casi nada lila, ¿no? ¡Uy! Pero está muy guay el diseño, ¿eh? Así en lila Sobre blanco ¡Ostras! Me gusta, me gusta, me gusta Aquí lo tengo Estaba buscando Digo, ¿dónde demonio está el Elixir? Mejor dicho, el Chivit de El Elixir de Tokayvi Aquí la tenemos Un poco hipster De hecho, hemos visto Estamos viendo que Tokayvi Es un poquito hipster, ¿vale? En esas presentaciones o cinemáticas que vimos Del Six Invitational Que si el estadio, que si no sé qué Vimos que era como bastante Achantaína, ¿vale? Era muy tímida tal y cual Pero bueno, aquí luego la vemos ahí en todo su Todo su salsa La verdad, bailando Vale, pues vamos a ver ahora Las armas secundarias A ver si lo tienen por aquí Por ejemplo, la C75 Que es la que actualmente utilizo ¡Ah! Pues está muy guapo el diseño, ¿eh? De hecho, me gustaría que sacaran skins Así para todos los personajes Además con un color así tan llamativo Como es el lila En otros casos podría ser el rojo El azul, el amarillo Naranja, yo qué sé Los que le dé la gana, ¿sabes? Mola bastante Vamos a verlo, por ejemplo, aquí De hecho, vamos a cambiárselo en todas las armas Y ahora jugaremos con ella, ¿vale? Vale, tenemos esto por aquí Perfecto Y... perfecto Por cierto, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Y es que me gustaría saber qué podríamos hacer Cuando me comprase un elite Os gustaría que lo jugase Como siempre lo hago En caza terrorista Para verlo ahí mucho más rápido y tal O os gustaría que lo hiciese En una casual Es decir, en una partida ¿Qué os gustaría a vosotros que hiciera, gente? Ya que a mí la verdad es que me da un poquito igual Lograbo obviamente mucho más rápido En una caza terrorista Porque así puedo comentar tranquilamente No como en una partida Que tengo que estar más callado O más... Más atento a lo que está pasando ¡Wow! Pues está muy guapo, ¿eh? Está... Está bastante... Golfillo, la verdad En este caso, más iré a caza terrorista ¿Vale? Pero para el siguiente Como digo siempre Pues ya sabéis que siempre leo en los comentarios Pues me lo decís, ¿vale? Oye, Caramelo Pues mira Me gusta caza terrorista Pero puedes jugar si quieres también En casuales contra otra gente Así mola mucho Había hecho una pequeña pausa, ¿vale? Y es que quería grabar con jugadores Con jugadores, perdón Con suscriptores Una personalizada y tal Pero nada La gente está más empeñada en Es que Caramelo Yo soy cobre No sé qué Es en plan Y otro No, es que soy muy malo Es que soy de chilo Chicos Que me da igual que Rango seas Que quiero jugar a personalizada Y grabar simplemente el Elite Compañero Que es que me la pila Que si es bueno o malo El mejor del mundo El peor Me da igual Compañero Me da solamente igual Si es lo que quiero jugar Compañero ¿Sabéis? Es que no vea Pero bueno Para la siguiente Intentaré hacerlo, ¿vale? Intentaré hacer ahí una prema de y tal Uy, perdón Intentaré hacer una prema de ahí Chula para en personalizadas, ¿vale? Solo rondas en ataque En este caso obviamente Para que salga ganando yo Mejor dicho Salga ganando el Elite que sea Y así pues será al final Creo que es lo mejorcito Así jugando con suscriptores Pero he dicho No me gusta Y no me gusta nada esperar, ¿vale? O sea, no me gusta Que diga Oye, gente Me apetece hacer esto Es que soy Soy tal rango Es que me da igual Que rango sea, ¿sabes? Yo te he pedido Que vayas a jugar a rank No Te he dicho Que vamos a jugar a una personalizada, compañero He escuchado algo, ¿verdad? No Por esto se ve súper chulo El Lile, ¿eh? ¡Wow! Mira qué chulo Como moda Por esto esta mira Se va a quitar pronto, ¿vale? De hecho estaba súper Uf Estaba Ah, lo tenemos Estaba súper acostumbrado ya A las otras, a nuevas mire Y de repente tengo estas Y en plan ¿Qué demonios es esto, sabes? ¿Perdón, les suenan los móviles? No, no No, no suenan No, porque no tienen móviles Malditos Ese es el counter de De TheKavy Que los enemigos no tengan móviles Vamos, amigo Venga, este por aquí Vale A ver Este mapa No es que no me encantase jugarlo Perdón No es que lo odia así y tal Pero Tampoco No sé Me gustaba jugarlo, ¿eh? No van coña Estaba chulo Que viene, que viene Que viene La verdad es que me gustaba Me gustaba el mapa este Yo también te digo Que me gustaba Pero Jugarlo una vez Vale, no para estar jugándole A todas horas ¿No explota eso o qué? ¿Esto atravesaba? No, esto no atravesaba De hecho, me acuerdo Madre mía ¿Cuántas anécdotas hay aquí en este mapa, tú? No explotas a mierda, ¿eh? Me acuerdo yo que en este mapa Siempre me ponía yo como romer En esta habitación, ¿vale? Por el hecho de que esa De que esa puerta no No me dispara, tío De que esa puerta O sea, perdón Esta mesa No era wallbang, ¿vale? Entonces te podías camuflar ahí perfectamente Podías rotar por aquí rápidamente Tenías esta pequeña habitación Que estaba cerrada Pero bueno Era como una última escapatoria, ¿sabes? Vaya, como me han puesto Me han puesto finísimo, ¿eh? ¡Ay, va! Madre mía Para hacer el tola ahí Madre mía Eso sí Vaya tula que tenía Gente Y pensar ahora Que en defensa O mejor dicho Sí, en defensa Creo que es La única Akos que hay O eso creo Es la de Es la de bikini Digamos, la boss Tío, me parece una locura, ¿eh? Que solo sea la boss La única La única, digamos Arma en defensa Con Akos, ¿sabes? Buah, una locura De hecho Cuando estuvimos jugando En los La alfa De la temporada Tal y cual Bueno, ya sabéis que yo me hablo Con bikini y tal Bastante, ¿vale? Y sí He salido en su vídeo Porque, bueno Estuvimos jugando bastante En los TS Perdón Tío, la sensibilidad que tengo, tú Muy bien, tú Vengo de Hyperscape Que por cierto Participaremos en la Twitch Rival De Hyperscape Por 50.000 dólares, ¿vale? Hay 50.000 dólares en premios Así que a ver ¿Qué podemos hacer? Y nada ¿Qué iba diciendo? Que estuvimos hablando mucho Bikini y yo Y me dijo Como yo tenía acceso Antes que él Me dijo Caramelo Solo quiero pedirte una cosa ¿Está la Akos en la voz? Le digo Sí, está Me dijo Dijo Que se fastidien No con esas palabras, ¿vale? Los liqueadores Que me mintieron Pero le dijeron Por ahí otra cosa, ¿vale? Y que quitaban la voz O sea, la Akos en la voz Pero no Madre mía, tú Como ha habido por aquí Ah, que hay otro más Ah, era ese Y nada La verdad es que grabamos Ese día una hora Luego otro día grabamos Más tiempo todavía No sé Me lo pasé bastante bien La verdad Lo malo Que yo, por ejemplo Hablo con él En lo que puedo ¿Vale? Porque mi inglés Tampoco es demasiado bueno Entonces yo suelo hablar Mucho con él por Twitter ¿Vale? En C4, ¿dónde? O menos más Y con Jäger Sin ser tú igual O sea, con Jäger Si te digo verdad Me lo he pasado Súper wey Súper divertido el chaval Y muy buena gente Sobre todo eso Súper buena gente El Jäger El Jäger Hay uno más por aquí Hay alguien allí en el escudo No hay nadie por aquí No, no hay absolutamente nadie Y nada Que estoy deseando Que por cierto Estaremos en directo No me acordaba Estaremos en directo Jugando la nueva Season ¿Vale? En los TS Que la abren ahora A las 8 y media Eso creo Me he cagado Con Sampito Pato Mucho ojito Que estoy súper Desentrenado Toma manita Manita guarra Así que lo he dicho Estaremos en directo Con la nueva Season ¿Vale? ¿Cuánto te quedan? 5 Escucha algo más Por aquí Tengo la sensibilidad Súper cambiada Y me vuelve a matar Otro La madre que lo parió Bueno Lo que iba diciendo He cambiado de armamento ¿Vale? Tengo armamento Para existir lo nuevo Tengo la post Tengo la sesión de 5 Ya que estamos hablando de ella Pues bueno Me he acostumbrado A la sensibilidad De la nueva temporada ¿Vale? Porque es totalmente distinta O al menos se me cambió O cada vez que entraba Al servidor se me cambiaba O mejor dicho Al juego Y eso la tengo ahora distinta ¿Vale? De hecho la tengo mucho más alta Que debería Vamos que como Como lo tenía Lo tendría de costumbre ¿Vale? ¡Abre la boca! ¡Toma! Vale Queda apenas 5 A tomar por saco Y no Por suerte no lo han quitado Bueno por suerte Pensaba que sí que lo quitarían ¿Vale? Van a quitar la Coja la post Y en plan Bueno ya hemos hecho la gracia Ya hemos hecho aquí el memiso El momaso Y ya está bien ¿Sabes? Menos no ¿Por qué no me ha recargado a todos? Vale Quedan apenas 4 enemigos Y creo que van a estar aquí ¿Verdad? Pues no No están aquí No le he dado ¿Verdad? No me he dado ¿No? Tengo una que me quiere Derecha Y el otro Me faltarían 2 más Y veríamos por fin La animación Lo he dicho Para la siguiente Igual hago una personalizada ¿Vale? Lo organizo mucho mejor Y en plan Oye ¿Quién estaría dispuesto A jugar conmigo? Ah ya está Es verdad Eran 2 Y eso Lo haré así ¿Vale? Pero bueno Aún así Espero que os guste también Muchísimo este videito Y nada Estaremos en directo ¿Vale? En mi canal de Twitch Vamos a hacer la animación De él Todo bugueado ese Perfecto Me callo Bueno pues sí que la había visto No me acordaba Toma Ea Has flipado ¿Eh? Y yo también Vale Pues está bastante guay gente Está bastante chula Tanto el personaje Me encanta la animación Tengo que decir Que a mi personaje en sí Por el tema del armamento Ya sabéis que no me gustó Un cagao ¿Vale? No me gustan las armas Automáticas Literalmente Docaevi Es eso Todo el rato Que si la MK14 Que si la post Que si la otra No me gusta la mierda ¿Vale? No lo siento mucho Pero no me gusta nada Me parece un personaje De la hostia ¿Vale? Porque es así Es muy buen personaje Pero No me gusta Para mí ¿Vale? Que lo cojan los demás Si acaso Mi gente Un placer Un buen ratito Como he visto al principio De 4.000 likes Ya sabéis que Bueno sí Actualmente estos vídeos Sí que me rentan Ya lo habréis visto O lo veríais Por el vídeo este De cuánto gané Por el vídeo Con más visitas Pues ya sabéis que Actualmente Los vídeos de los elites Me rentan mucho Pero obviamente Me tenéis que dar Un buen like ¿Vale? Para que yo vea Pues que os están gustando Así que nada Un placer Dejadme en comentarios Obviamente Qué os parece Este elite Cuál es el siguiente Que sacarán Que yo creo que va a ser El de Back ¿Vale? Y el elite De Tachanka saldrá Para la cuarta temporada Si acaso O no lo sé No te lo haría de todo Segura ¿Verdad? Un placer Nos vemos Que te venía Adiós